Música Salimos de la ciudad de México y entramos al Estado de México Viala, municipio de Nalcaupan de Juárez Adiós Ciudad de México Hola Nalcaupan Hola Nalcaupan Hola Nalcaupan Me quiere matar, no sé si volverá a pasar De que no se te desnude el sol No te doy nada, no te doy nada No te doy nada No te doy nada, 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 no te doy nada, no te doy nada No te doy nada, no te doy nada, no te doy nada No te doy nada, no te doy nada No te doy nada, no te doy nada No te doy nada, no te doy nada, no te doy nada No te doy nada, no te doy nada, no te doy nada No te doy nada, no te doy nada, no te doy nada No te doy nada, no te doy nada, no te doy nada No te doy nada, no te doy nada, no te doy nada 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 Gracias por ver el video 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 San Luis